Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, en Rainbow Six Siege, tenemos nuevas noticias porque Bueno, como veis antes de empezar, estamos en la cuenta de Vida al Cobre, ¿vale? La cuenta que utilizamos para subir la serie de la Vida al Cobre En este caso ya ha sido completada, ya hemos hecho los 10 capítulos He subido hasta bronce 2, pero bueno, ojalá bajar mucho más Pero no voy a ser capaz porque no voy a meterme mucho más Pero bueno, ¿cuál es la noticia, Carmelo? Pues bien, como habréis leído en el título, se pueden comprar bundles O mejor dicho, skins universales de temporadas pasadas En este caso es muy sencillo porque simplemente le dais a tienda Disponible en todas las plataformas, ¿vale? Le dais a tienda, lo voy a poner seguramente aquí en portada Pero bueno, si no lo encontráis, os vais para abajo Veis este buey, esta cabeza de buey Dice rebajo lunar Le dais y aquí tendríamos, como veis, skins de temporadas pasadas He estado viendo y tal, y creo que son en su gran mayoría De la temporada de Blood Orchid, ¿vale? Aunque también habrá de otra temporada tal y cual Pero bueno, tenemos el bundle buey del zodiaco Tenemos también más por aquí, directamente por las skins, ¿vale? Tenemos el bundle nefrita Tenemos el bundle en chingyung Tenemos el bundle seda Y tenemos un par de ellos más, pero bueno Pero si me preguntáis por qué estoy en esta cuenta Muy sencillo Es porque en mi cuenta principal tengo ya todo esto comprado Y pues si le daba a tienda, pues no me saldría nada de esto Porque ya tenía todo Pero bueno, gente, ¿qué os parece que ahora mismo A día 12 de febrero Ubisoft haya sacado de nuevo Skins de temporadas pasadas que ya no se podían conseguir Pero que ahora son nuevamente comprables ¿Qué os parece? A mí sinceramente es algo que me gusta bastante Sinceramente, para aquellos que, bueno Que no pudieron comprarla Porque o una de dos no tenían suficiente chapita No tenían suficiente fama para poder comprar todas las skins O simplemente aún no habían iniciado en el juego Para poder comprar, en este caso, estas skins Me parece bastante guay Sinceramente sé que hay mucha gente que está en contra de todo esto Porque es como que Ah, caramelo, pero es que lo guay de todo esto Es que la gente que lleve más tiempo Pues tenga más skins Porque por eso ha estado jugando más tiempo Digo, creo que no pasa absolutamente nada Porque una persona que haya empezado hace dos o tres meses a jugar Que se haya perdido todo esto Oye, no pasa nada porque se lo pueda comprar ¿Sabes? Pero bueno, tenemos por aquí tanto el bundle Seda Tenemos el bundle Chinchon Bundel Nefrita Están todos bastante guapos, sinceramente Y bundle Buey del Zodiac Que en este caso son skins universales Como veis por aquí Y bueno, vamos con Jake Rehinsert Tú en este caso lo has publicado también el tema de las skins ¿Vale? Como vemos aquí el Lunar Style Yo lo quería explicar un poquito así por encima En este caso puedo hacer un pequeño resumen También me imagino Mira, mira, te digo la verdad Esta para mi gusto era de la mejor cita ¿Vale? Esta skin Porque no sé Me ha molado el tema de los reptiles Y eso como que parecía una escamita cuando salió Digo, me ha gustado mucho la verdad Aquí como vemos Pues el pobre Jaeger no tiene ninguna Porque si no, pues no le aparecería La verdad Yo por suerte sí que las tenía casi todas Me faltaba Creo que me faltaba una de ellas La verdad No sé exactamente cuál Pero bueno Desde hace bastante tiempo Creo que fue desde la temporada No sé No sé desde qué temporada fue Me empecé literalmente a comprar todas las skins de temporada ¿Vale? Aunque no me gustaran Me las compraba ¿Vale? Más que nada por tenerlas ¿Por qué? Porque me pasó algo Y es que la operación Red Crow Que es la operación de Ivana ETC Me pasó una cosa Y es que había 3-4 skins Que literalmente no me gustaba ninguna ¿Vale? Bueno, me compré una por comprarme alguna ¿Qué pasó? Que tiempo más tarde Me acabaron encantando y diciendo Hostia, que pasaba esa skin Ojalá me hubiera comprado Que imbécil fui Y tal y cual Tal cual O sea, skins que en ese momento No me gustaban absolutamente nada Tiempo mucho más tarde Me encantaron Tal cual, ¿sabes? En plan Por eso desde entonces Pues me compro directamente Todas las skins de temporada Me gusten o no me gusten Tómale, perro Tómale, perro ¡Ah! Que no te ha dado, perro Ya sabes, gente Jigen Hinsert 2 Un crack Un fiera Un figura Un titán Lo tendréis abajo en la descripción ¿Vale? Como de costumbre Vale, me voy a A pelear y taparse Ah, este es un clip antiguo, ¿no? Un clip antiguo ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh, shit! Ese es un pequeño clip Antiguete No preocuparse Pero en cuanto empiece Nueva temporada Empezarán de nuevo Todas las guías ¿Vale? ¿Por qué no hago En este mes de Bueno, ni diciembre Ni enero de febrero He hecho guías Por el hecho de que Las guías Pueden cambiar ¿What the fuck? Porque las guías Que puedo hacer Pueden literalmente No servir de nada En un mes Se mata ¿Vale? Pero eso literalmente En este mes No he hecho Ni voy a hacer Ninguna guía Porque estoy esperando Que salga nueva temporada Y me han dicho El nuevo año ¿Vale? Porque así se sabrán Todos los cambios Que va a haber Y si me es viable Hacer una guía Toma, que buena O no La verdad Porque hacer una guía Para que literalmente En un mes Ya no sirva Absolutamente de nada Porque ha cambiado El proceso de hacerse Cualquier cosita ¿Vale? Al igual que el tema De los Uy va Igual que ¿What? ¡Oh! Que fail Vaya fail De Ubisoft Igual que el tema De cómo defender X posición O X mapa Eso es una guía Que tengo ¡Qué falso! El tema de cómo defender O cómo defender El mapa de tal ¿Vale? Es una serie Que tengo hecha Pero actualmente Está parada Por el hecho De que quiero saber Qué es lo que voy a poner En el siguiente En el siguiente Cambio ¿Vale? Wow ¿Por qué? Porque se dice Que van a meter ahora Un HUD Mucho más limpio Es decir Que no se va a ver Absolutamente nada Y me gustaría Que fuera lo más limpio posible ¿Vale? Para acabar todo Actualmente ya sabéis Que se puede meter 10 esfuerzos en defensa Vale, el lagazo no O sea, este es el día De los lagacitos Anteriormente De hecho Cuando yo empecé La serie esa De cómo defender En X mapas Es decir De cómo defender Las posiciones Que hay que reforzar Que no Que hay que abrir Que para las rotaciones Que hay que ser fatal What the fuck Pues bien En ese momento No había el tema De reforzar Una persona En los 10 refuerzos Actualmente sí Así que se puede hacer Bastante guay Pero estoy esperando Más que nada Que se hagan todos Estos cambios ¿Vale? What? Que falso eso ¿No? Wow Así que bueno Con muchísimas ganas De que empiece La nueva temporada El nuevo año 6 Que pronto El ¿Qué es eso? Os comunico Que el año 6 Empezará En un mes Más o menos ¿Vale? Dentro de poco Podría decir algo más Pero bueno De momento Ya lo sabéis Tampoco que estéis muy listos Para saber que Dentro de muy poquito Estaré probando Toda la nueva temporada Todos los nuevos cambios Y que el día 21 En principio Tendréis todo lo nuevo ¿Vale? Es decir Todo lo nuevo A nivel de información Ya que a nivel de juego No tendréis Este tiempo más tarde ¿Vale? Pero bueno Hasta dentro de Un par de semanitas No sabréis nada De nuevo año Y nueva temporada ¿Vale? Grande Ese es mi Ese es mi crook ¿Te ha puesto en 7? Eh Va, está bien Está bien puesto Está bien puesto Lo ha matado Qué susto Lo ha matado Porque ha aprovechado El agujerito de Glass ¿Vale? Como va a hacer En este caso Esa es Pero eso no es muy bueno Disparar Tontamente con Glass En el año A ver A ver Como ha muerto Se mata Se ha matado El Slash Ha tirado desde arriba Tira para abajo Ah no La viana Está de para abajo Qué grande Qué mala suerte Lo peor Es que lo ha roto Eso pasa muchas veces Es un error bastante feo Pero como rompes algo Que está destruido ¿Sabes? Pues sí Toma esta vaina Perro Uy 4K 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 Me ha dicho 1 Injure Bonito Se va a cargar Otro que no era ese ¿Verdad? A ver Míralo Lol Se carga 4 ¿Han ido los 4 a revivirlo? ¿O qué? ¿Cojones? Oh Qué humillante Tío Que te maten Con una granada de humo Tío Qué humillante Sí Pandake esto Wow Está también Toma chaval Tómale perro Por esto Mi cruz Bikini body baby Tómale Por esto Una cosa que quería deciros Es que bueno Estuve comentando Bueno Estuve viendo el tema De los Todos los likes Y todos los comentarios De la serie Los ha roto en el aire ¿Verdad? Sí Estuve viendo los Qué cojones Tantas ganadas tío Estuve viendo los comentarios Y los likes y tal De la serie De jugadas de suscriptores ¿Vale? Llegamos a 4.500 likes ya Ya sabéis que he pedido Un reto de 4.000 Y una de las personas Me comentó Que él me podía hacer Una pequeña limpia ¿Vale? Tómale perro Sí Y se mata con el gollo Es una pequeña limpia En el email Yo estaría dispuesto A dejarle ese email De mejores jugadas A esa persona Para que me hiciera Esa recopilación ¿Vale? Porque como dije En ese vídeo Estuve literalmente De 100 ¿Vale? O sea de 100 Mensajes De 100 emails Saqué 11 o 12 clips ¿Vale? De 100 mensajes tío ¿Por qué? Porque había muchísima gente Que enviaba un poco de todo ¿Vale? Wow Le he puesto Cámara lenta ¿Vale? Para que sea mucho más épico Para que vea Todo lo que ha fallado Así que sí Seguramente le deje A una persona ¡Wow! Que ha matado a otra persona Se carga el que está atrás Así que bueno Lo he dicho Seguramente Ponga a alguna persona Aún no sé exactamente A quién pondré La verdad A que me mire ese correo Para que me haga esa recopilación No hace falta que edite Simplemente que me diga Oye pues mira Este clip Este y este y este ¿Vale? Wow En toda la opción ¿Vale? Porque el tema de edición Me gustaría hacerlo a mí y tal Aunque tampoco es muy complicado ¿Vale? Pero bueno No sé que me voy a hacerlo Ahí en plan Dos, dos, dos Tiro Por todo Bonito ¿Eh? Esto es una Jojo reference Uh Sí Bonito Oh Uy Bueno, 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 bueno ¡Ojo! The Warzone ¡Qué titán! ¿Este Jäger? No sé que Jäger era así ¿Este Jäger? No creo, no No creo Nunca sé O sea No sé actualmente como Jäger Gente Por todo Viene ya lo que más me gusta ¿Vale? La hora de aventura Ha de aguantar dos Yo creo que no va a ser los Jäger Pero todo Bueno, como he visto Se ha hecho un canal de Warzone ¿Vale? En lugar de Rainbow Six Pues de Warzone Bonito Eso es bueno, ¿eh? Que el tío vaya ahí a tope Hostia, va hiper lagueado, ¿no? ¿Me vas a mí? ¡Qué bonito! ¿Ha hecho alguien no mames? O es cosa mía Te digo, Zofía Para mi gusto Es de los mejores personas del juego No es coña E6 E6 Partir Te digo, me parece De los mejores personajes En cuanto a armamento Habilidad Todo Va ultra lagueado Yo creo, ¿no? Va un poco ahí a tirones, tío Un poco pochillo No ha Fulido del todo Me ha matado un poco ahí de suerte Pero, eh Ha muerto, ¿eh? Los sortudos También merecen vivir ¡Qué bonito! Tararara Pira, papá Cuánto brillo, ¿no? Gente, madre mía Y este brillo así de golpe De los costos ¡Madre mía! En plan, echo de menos este evento Yo también Estaba muy guapo, ¿eh? ¡Qué chido, tío! ¡Qué chido! De más en el parque atracción antiguo ¡Qué chido! ¡Ah, me encantaba este evento! Estaba guay, tío De hecho, fue uno de los eventos que más me pude reír, gente Tal cual, ¿eh? O sea, fue uno de los eventos de Halloween del año 2019 Creo que fue Creo que sí Fue uno de los eventos con los que más me reí, tío Me gustó, me gustó ¿Qué están haciendo, tío? Mi gente ¡Un placer! ¡Un vuelo a ser ese! ¿Sería este muchacho Jägger sin ser tú? No lo sé No le pega, ¿verdad? Me lo imagino más chiquitillo Yo creo que no es ese O sí, no lo sé Gente ¡Un placer! ¡Un vuelo a ser ese! ¡Nos vemos en este vídeo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!